El capítulo 2 está cada vez más cerca, aunque no tenemos fecha exacta de la salida, escuchen bien, hay ciertos rumores gigantescos que cada vez son más grandes, ojo chicos, rumores, el cual dicen lo siguiente, que el capítulo 2 está planeado para Halloween. Así es, en esa fecha tan interesante y a que mucho les gusta, díganme chicos a ustedes, ¿cuántos les gustan esas fechas? ¿Qué hacen en esas fechas? ¿O qué piensan hacer este año? Y justamente los rumores dicen al respecto de eso, que para Halloween, Rainbow Friends se vestirá de gala y sacará una super actualización, la cual traerá muchas cosas tenebrosas, muchos personajes tenebrosos, y que eso nos permitirá poder jugar una experiencia en el capítulo 2 muy buena. Díganme ustedes chicos, ¿piensan que esto va a ser así? Comparte si te emociona la idea de que para Halloween, Rainbow Friends actualice su mapa y traiga el capítulo 2. Ahí me gustaría mucho que ya sale el capítulo 2. Pero no obstante chicos, a raíz de esto ha salido un mapa, un mapa de fans, un fan game donde trae skins de Rainbow Friends, creo que ya lo mostré en un video anterior, no sé cuántos lo vieron, ha traído una temática de Halloween. El cual nos está dando, ojo, a purple oscuro, purple black. Y lo gracioso es su manera de conseguir, no es gracioso, sino es una temática muy de las fechas. Así que si te gustan estas fiestas, quiero que dejes muchísimo like y compartas, porque hoy día chicos vamos a tratar de conseguir eso, te voy a enseñar cómo conseguirlo. Y te voy a dejar el link del juego en los comentarios para que tú mismo vengas y consigas esta piel. Ya sé, ya sé que no es Rainbow Friends original, pero al menos ya tenemos una temática inicial del Rainbow Friends para las fechas de Halloween. Así que chicos, vámonos a conseguir la piel de purple oscuro. Me encuentro aquí en Halloween a Karate Rainbow Friends RP, y como ya vieron y traje un video anterior, ya está todo con temáticas del evento. Ya se adelantaron y acá tenemos a Candy Collector, que es un purple oscuro. Si vengan por aquí, yo vengo y me mato porque no puedo conseguirlo. Y ya han cambiado unas cuantas cositas, por ejemplo, han puesto aquí al Blue. Bueno, el ojo me parece muy curioso, pero ¿y esto? ¿Qué es esto? Blue, ¿qué es esto? ¿Me puedes explicar Blue? Chicos, ¿qué es esto? Por favor chicos, por favor, no, chat, no, fuera de contexto, no, por favor, este debe ser seguramente... Yo estoy seguro que esto es solamente una curita... ¿O qué es esto chicos? Está saliendo... O sea, esa es su sangre, chicos. No chicos, este es la sangre de Blue. Le han... o capaz le han cosido la panza y por eso Blue está así, le está saliendo... ¿Eso? Pero chicos, por favor, por favor, tranquilos. Los estoy mirando, los estoy mirando... Tranquilos, por favor. Ok. Entonces, no sé qué es esto sinceramente. No sé, y los quisiera saber, pero bueno. Vamos a hacer, vamos a ir a conseguir la skin. Ok, y comparte si te está gustando y comparte si te está impresionando este Blue medio raro. Que me parece muy raro, chicos, sinceramente. Sobre todo con eso que está ahí. Pero para conseguir la skin, lo único que tenemos que hacer es venir hacia acá. Al venir aquí, chicos, tenemos que entrar a este lugar. Acá no podemos salir, sí. Pero esto nos teletransportará automáticamente a la zona. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer aquí en esta zona? No sé si tendrá música, esto voy a ponerle música. En el evento que tenemos, en el evento, una vez que empecemos, tenemos un tiempo reducido para empezar a buscar. Y pienso que los lugares perfectos serían los que tienen las calabazas. Así que vamos a buscar por ahí, porque si yo veo... Esperando player, dice. ¿Cómo que espera? De hazme, estoy solo y me dice esperando a player. ¿Por qué? Capaz tengo que entrar a ese repúblico. No creo, ¿ah? No creo. Ahí está, empezamos. Entonces, vamos rápidamente. Lo que haremos va a ser picar esto. Y acá nos está hablando y nos dan los caramelos. No sé cuántos tenemos que juntar. Por si acaso quiero probar en esto lo que no tienen las calabazas. Pero yo pienso que solamente son los que tienen las calabazas. A ver, por ejemplo. Din don, señor. ¿Me da más? ¿Ok? Vamos a probar, chicos. En uno que no tenga calabaza. En este, ¿ok? Probamos y vemos si es que esto es verdad o no. A ver. ¿Me da, creo? Sí me dan, sí me dan. Chicos, son todos, son todos. Vamos a juntar lo más que podamos. Espero que capaz son 200, tal vez. No sé, pero hay que ser rápidos. Lindo. ¡Uy! Vamos, vamos, dame. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Uy! ¿Qué? ¿Me regresó? ¡No! Mira que hay un tipo... ¡Uy, tío! Un secuestro... ¡Me secuestraron, creo! ¿Una secuestración? ¡No! ¿Qué pasó ahí, chicos? ¿Alguien me dice? ¡Algo pasó! ¡Uy! Un cuervo volando en el aire. Bueno. Me sentí que me hicieron algo. Miedo, chicos. A ver, 107. Vamos a tratar de hacerlo rápido, chicos. Rapidísimo, rapidísimo. Que se acabe el tiempo. Dame, dame, dame. Creo que el de la cara negra, oscura, creo que es el que te lleva, te escapa. O te racta, creo. A ver, un poquito más por aquí. Ok. Me queda un minuto. Creo que voy a poder... Creo que son 250. No estoy seguro, chicos, la verdad. ¿Cuánto hay que juntar? Pero voy a tratar de juntar lo más que pueda, ¿ok? Mira, tengo 62, 162. ¿Por qué no acumulo más? Alguien me dice. Ah, vamos a rezar por un lugar. A ver. Quiero rezar por un lugar. ¿Qué pasa? ¿Me da el mismo? A ver, ¿o no? ¡Ah, no! ¡Ya no puedo! Claro, chicos, los que ya agarré, creo que lo estoy haciendo mal. Creo que hay que hacerlo todas las casas y yo estoy haciéndolo mal. Hemos vuelto a Quarate y como han visto, chicos, hemos juntado la cantidad y al fin ya podemos probarnos la skin. En teoría, ya debería poder. Así que vamos a ver, chicos, y dime si te gusta o no o te gustaría que hayan puesto una mejor. Uy, pude entrar, ¿a vieron, chicos? Y este vendría a ser Candy Collector o Purple Oscuro. Y miren, chicos, cómo se ve este personaje directamente. ¿Le gusta? ¿No les gusta? Ya les... Uy, ¡oh, mira! Ya les enseñé cómo se consigue. La verdad, a mí me ha gustado bastante este personaje. Me ha gustado, ¿está bonito? Sí, y le ebrían los ojos. ¡Qué guapo, chicos! ¡Qué guapísimo! ¿Cómo lo han hecho? Ahí se ponen una fotito, chicos. Al Candy Collector. Le pongo una fotito ahí. Una fotito. Ah, no, que no es. Que me confundo. Lo siento, chicos, lo siento. Fotito para ti. Fotito para miniatura, ¿ok? Ya está. Entonces. Pero bueno. Está buenísimo. ¿Cuántos puntos le dan del 1 al 10? Díganme en los comentarios. Pero sí, sinceramente, chicos, el que me llamó más la atención y me impresionó ha sido el Blue. La cosa como son, chicos. Este Blue de aquí me sigue llamando la atención por cosas curiosas que no entiendo. Este corrector, no sé. ¿Qué es esto? Pero bueno, chicos, si les ha gustado, no me dejan de hacer mucho like. Compartan, suscríbanse, activen la campanita. Yo aquí me despido. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Y díganme qué cosa hacen ustedes en Halloween. O qué les gustaría que venga en la actualización. Si es cierto, los rumores que dicen que vendrá justamente para estas fechas. No, chicos. Chau, chau.